¡Suscríbete al canal! 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 En cambio, Dios, que numéricamente es solo uno en divinidad, se conforman por tres personas distintas, independientes. ¿Qué es una persona? Una persona es alguien que es capaz de sentir, pensar, tiene voluntad, tiene un carácter, etc. Vos sos una persona porque tenés exactamente las mismas cualidades. Esas son cualidades que no se encuentran en la silla, en las mesas o en cosas que no son personas. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando te preguntan sobre la naturaleza de Dios, nosotros somos monoteístas. Es decir, creemos que existe un solo Dios. Pero ese Dios no es una persona, ese Dios son tres en cuanto a personalidad. Algunos suelen usar la ilustración famosa del triángulo, que es una sola figura geométrica, pero que tiene ¿cuántos lados? Tres. Así también Dios en naturaleza no está dividido, pero en personalidad sí. Eso no más es. No es algo muy difícil. Entonces, los aspectos fundamentales de la trinidad son estas. Número uno, Dios es tres personas. Número dos, cada persona es plenamente Dios. Y número tres, hay un solo Dios. Esos tres lo manejas y vas a estar en la línea ortodoxa de la trinidad. Negas uno de esos tres puntos y tu trinidad, tu concepto de trinidad empezará a tambalearse. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero estudiar con ustedes hoy? En primer lugar, quiero hacer un breve recorrido acerca de la importancia de la trinidad. Número dos, quiero hablarles acerca de lo que la Biblia dice sobre la trinidad. Breve. Número tres, y esta me gusta mucho, vamos a defender racionalmente la trinidad. Vamos a dejar de un lado la Biblia por un rato y vamos a defender racionalmente la trinidad. De hecho, a la trinidad se le cataloga como una creencia irracional, porque ¿cómo es posible que Dios sea uno y tres a la vez? Bueno, no es irracional. El hecho de que no sea completamente comprensible no quiere decir que sea irracional. Hay cosas que desconoces, pero no por eso son irracionales. Y número tres, quiero ver la parte práctica de la trinidad. La trinidad no es un concepto, o sea, vamos a satisfacer nuestras curiosidades ahora sobre Dios. No, la trinidad, la naturaleza de Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros como sus criaturas humanas. Sobre todo a la iglesia. Y la escritura ha usado el ejemplo de la trinidad para transmitirte a vos enseñanzas morales acerca de tu cristianismo. Eso es lo que vamos a ver al final, es muy importante. ¿Por qué es importante la trinidad? Bueno, es tan importante que me viene a la mente lo que dijo en una ocasión Agustín de Hipona, famoso teólogo. Dice lo siguiente, Agustín. Cuando piensas en la trinidad, tienes que entender lo siguiente. Esto dice Agustín. Agustín, trata de explicarla completamente y perderás la cabeza, pero trata de negarla y perderás tu alma. Esa es la trinidad resumida en pocas palabras, Agustín. Si vos querés entenderla completamente, vas a perder la cabeza. Pero si querés negarla, vas a perder tu alma. Entonces la trinidad es algo que tenemos que estudiar con reverencia, entendiendo que somos mentalmente limitados, pero al mismo tiempo es una verdad revelada claramente en las Escrituras. Por ejemplo, las sectas no logran pasar el filtro de la trinidad. Se te puede venir a la mente los mormones, los testigos de Jehová, de hecho, las teologías erradas de antaño, como el gnosticismo, el unitarismo, de hecho, la teología del movimiento raíces hebreas, los famosos judíos mesiánicos, todos son sectas precisamente porque niegan la trinidad. Si una teología no pasa por el filtro de la trinidad, entonces se va a desencadenar una serie de herejías de tal modo que ya no podemos considerarla cristianismo, tenemos que considerarla secta. Esa es la realidad. Por ejemplo, el caso de los mormones es bastante interesante. Yo les voy a leer ahora lo que ellos mismos explican en su sitio web oficial. Los mormones dicen que creen en una especie de trinidad. ¿Quiénes son los mormones? Esos que tocan a tu puerta a la hora del almuerzo. Esos son los mormones. Ellos dicen que creen en una especie de trinidad. Sin embargo, ellos niegan que se traten de una sola esencia divina. ¿Qué quiere decir ellos? De que ellos enfatizan demasiado la división que existe en la Deidad de Dios. De tal manera que ellos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo son personas divinas, pero que están separadas. Eso dicen los mormones en su sitio web oficial. Están separados y lo único que les une a ellos no es una naturaleza divina, sino que sencillamente trabajan en mutuo acuerdo. Eso es lo que ellos afirman en cuanto a su doctrina. Ellos creen que la trinidad que creen los cristianos ortodoxos, es decir, nosotros, es sencillamente un invento del concilio de Nicea en el siglo IV después de Cristo, bajo el mando de Constantino. Eso es lo que ellos dicen. Además, ellos creen que los miembros de la Deidad, específicamente el Padre y el Hijo, tienen carne y hueso, no son espíritu. El único dentro de la Trinidad, supuesta Trinidad, que ellos creen que no tiene carne y hueso es el Espíritu Santo. Jesús, por ejemplo, no es un ser eterno y coigual con Dios. No, Él fue un ser creado por Dios. ¿Y saben cómo fue creado por Dios? A través de una relación sexual infinita con mujeres celestiales que el Padre tiene allá. Existe una forma de poligamia sexual en el reino de Dios, en donde Dios constantemente está engendrando hijos. ¿Sabías vos que eso creen los mormones? ¿Sí? Y lo curioso es que esos misioneros que van a tocar tu puerta no creen eso, no tienen acceso a esa información. A mí me parece retorcido. De hecho, vos particularmente sos el fruto de una relación sexual que Dios tuvo en el pasado con una mujer femenina celestial. Vos procedés de eso y debido a un pecado misterioso vos caíste acá en la tierra. Y Jesús es tu redentor. ¿Por qué? Porque su hermano, Lucifer, ellos creen que Jesús y Lucifer son hermanos, tuvieron algunos pleitos familiares ahí en el reino de los cielos. Interesante. Retorcido, antibíblico, nada histórico, irracional en todos los sentidos. Entonces vemos que los mormones precisamente son considerados una secta y fíjense lo interesante. La primera corriente mormón, al menos de las primeras, eran polígamas. Se estudian la historia. Y vaya que tienen una buena base doctrinal para sustentar esa doctrina en la Deidad misma, porque Dios tiene muchas esposas. Ahora, el caso de los testigos de Jehová, ellos ni siquiera simpatizan con la doctrina de la Trinidad. Ellos lo niegan rotundamente. Ellos dicen que Dios es una sola persona y es herético e inconcebible creer que Dios comparte su gloria con otra persona. Constantemente ellos van a enfatizar la singularidad que existe en Dios como un solo ser personal. En ese caso, Cristo particularmente es un ser que Dios creó. Es el primer y más grande ser creado por Dios. Se parece mucho a la erigía arriana del siglo II y III. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 1, el famoso texto del Evangelio donde dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era, en la Biblia de los testigos de Jehová no está traducido así. Se traduce de la siguiente forma. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Le añade la palabra un Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede tratar de un ángel, que también son llamados dioses en la Biblia, pero corrompen completamente la traducción griega para poder intentar, por así decir, sustentar su doctrina. Y lo peor es que no solamente niegan la naturaleza eterna de Cristo, sino que también dicen que el Espíritu Santo es una entidad impersonal. Se trata sencillamente de una energía que Dios despliega. No es una persona, es el poder de Dios nomás. Niegan la naturaleza del Espíritu Santo. Por eso, hermanos queridos, negar la Trinidad no es poca cosa y ahora les explico por qué. Porque si vos negas la Trinidad, consecuentemente vas a empezar a negar una serie de doctrinas y lo vas a hacer consciente o inconscientemente. ¿Por qué? En primer lugar, luego negar la Trinidad es negar la naturaleza eterna esencial de Dios. Hoy ya estás corrompiendo su naturaleza. Y si para vos Dios es un ser sagrado, santo y apartado, eso no es poca cosa. En segundo lugar, negar la Trinidad es negar la naturaleza divina que poseen los miembros de la Trinidad. Usualmente quienes niegan la Trinidad automáticamente asumen que Cristo no es Dios, por ejemplo, como estuvimos viendo. Eso es cosa grave. Y el Espíritu Santo como ser impersonal, grave completamente. Número tres, negar, por ejemplo, la naturaleza del Hijo a la larga implicaría negar el Evangelio. Y si vos negás el Evangelio, el cristianismo ya no tiene sentido alguno. ¿Por qué negás el Evangelio? Porque solamente Dios, hecho hombre, es el ser necesario y suficiente para poder soportar la justa ira de Dios que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Un hombre no iba a poder ser sustentador o receptor suficiente de la ira de Dios tal y como Jesús, que es plenamente hombre y plenamente Dios, lo recibió en la cruz del Calvario. Imagínate, negás el Evangelio. Así de simple. Número cuatro, negar la doctrina de la Trinidad, que claramente está expuesta en la Sagrada Escritura, es negar la doctrina de la inerrancia e infabilidad bíblica. Por ejemplo, en los testigos de Jehová, su fundador necesitó cambiar la Biblia para sustentar sus herejías. Se está negando la doctrina de inerrancia, infabilidad, suficiencia y autoridad de las Escrituras. Y eso tampoco es poca cosa. Y número cinco, por si esto fuera poco, negar que Dios es un ser plural, es decir, que en él existen tres personas distintas, a la larga sería concebir en nuestras mentes un ser que filosóficamente es contradictorio. O sea, Dios o es trino, es decir, plural, o Dios no existe. Y eso voy a explicarle después, más adelante. Dios, racionalmente hablando, necesariamente tiene que subsistir en más de una persona. O si no, no tiene sentido creer en una deidad. Y eso les voy a mostrar más tarde. La doctrina de la Trinidad se ve claramente en las Escrituras de manera progresiva. Y acá pasamos al siguiente punto. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Trinidad? En primer lugar, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Al primero en usarla fue tertuliano. Pero el hecho de que no aparezca la palabra Trinidad en la Biblia no quiere decir que sea antibíblico. Muchos se enojan por eso, pero la palabra aguinaldo, por ejemplo, tampoco está en la Biblia. Ya muchos les... Vamos a negar el aguinaldo por eso. Eso decía el pastor Emilio. La Trinidad es una doctrina que fue revelada de manera progresiva. Eso es lo que dicen los teólogos. Es decir, fue de manera, por así decir, parcial al principio, pero se le fue añadiendo más luz a medida que la historia de la redención iba avanzando. El teólogo Charles Hodge, un gran teólogo sistemático, emblema para muchos que estudian teología, dice lo siguiente sobre la doctrina de la revelación progresiva. Así es como Dios revela la Trinidad. Y le explico lo que es la revelación progresiva. Dice Hodge, se reconoce el carácter progresivo de la revelación divina en relación con todas las grandes doctrinas de la Biblia. Es decir, todas las grandes doctrinas de la Biblia se revelan de forma progresiva. Uno de los argumentos más poderosos del origen divino de las Escrituras es precisamente su carácter progresivo, orgánico, en sus varias partes. Las Escrituras comprenden más de 60 libros escritos por hombres en diferentes edades distintas y, sin embargo, constituyen un todo. No por meras relaciones históricas externas y en virtud de la identidad general de los temas que tratan, sino porque ellos han desarrollado, algunos sin darse cuenta, de manera progresiva, un único mensaje que no tiene contradicción alguna. Todo lo que está en un árbol totalmente desarrollado ya estaba potencialmente en una semilla. Así ocurre con la doctrina de la Trinidad. Desde el Génesis se ve potencialmente la doctrina trinitaria que con el cierre del canon se ha revelado de manera exclusivamente exacta. Todo lo que encontramos desarrollado en la plenitud del Evangelio se encuentra de forma rudimentaria en los primeros libros de la Biblia. Lo que al principio es insinuado por Dios oscuramente es posteriormente desarrollado gradualmente en partes posteriores del volumen sagrado. De tal manera que Dios constantemente ha estado añadiendo luz y más luz a su verdad revelada hasta llegar a la plenitud. Así es revelada la doctrina de la Trinidad, de manera progresiva. Es decir, en Génesis nosotros vemos indicios de la Trinidad que les voy a estar mostrando después. Y ya cuando vamos al segundo pacto, el cierre del canon, tenemos una revelación completamente explícita con la venida de Cristo que nos enseña todas las cosas. El Antiguo Testamento, por ejemplo, identifica a un Dios plural en Génesis en la creación. Dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Nos dice, haré al hombre nuestra imagen y semejanza. Es como un Dios que está interactuando con sí mismo para llevar a cabo su creación. Se habla de un Dios que quiere hacer al hombre a su imagen y semejanza que creó los cielos y la tierra. E inmediatamente se habla del Espíritu de Dios que está revoloteando sobre la faz de las aguas. Después, cuando el hombre cae y peca, dice, he aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Nuevamente, un sentido plural en la divinidad. Por ejemplo, en Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7, es un texto bastante claro que habla acerca de la Trinidad. Por ejemplo, dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Por tanto, te ungió el Dios tuyo. ¿Cómo se entiende eso? Lees Salmos 45, del 6 al 7, como marcada y lee en tu casa. Y David, inspirado por el Espíritu Santo, le está hablando a alguien que identifica como Dios. Pero le dice que ese Dios fue ungido por Dios. ¿Cómo se entiende eso? Cuando lees Hebreos capítulo 1, versículo 8, se te revela con total claridad que ese Salmo es una conversación, no una conversación, una interactuación entre el Padre y el Hijo. A quien ungió Dios Padre es a Dios Hijo. Y David estaba hablando a Dios Hijo para referirse a como Dios Padre le había ungido. Clarísimo. Por ejemplo, tenemos también Salmo 110, versículo 1, donde David dice, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cuántos señores tiene David? Acá está identificando a dos señores. Dijo el Señor a mi Señor. Y ese mismo texto, en Mateo capítulo 22, Jesús cita para mostrarle a los fariseos incrédulos que Jesús no pudo haber sido hijo de David. Porque Él existía antes de David. Porque David ya le hablaba al Hijo diciéndole Señor. Jesús le pregunta al Mateo 22 a los fariseos, Ustedes, ¿de quién dicen que es Hijo del Cristo? De David, dijeron todos. Y Jesús le dice, sí, eso es cierto. Entonces, ¿por qué David, inspirado por el Espíritu, dice, Dijo el Señor a mi Señor? El Hijo siempre existió. Y David ya lo sabía, inspirado por el Espíritu Santo. Clarísimo. También tenés Isaías capítulo 63, versículo 10, en donde dice que Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto, pero ellos se revelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Se hablan de Dios Padre y un Espíritu que parece ser independiente, que tiene sentimientos y vos le podés afligir. Esto, al parecer, está sugiriendo que el Espíritu Santo es distinguible de Dios mismo. Se refieren a Él como su Santo Espíritu, a quien podés afligirle. Algo muy similar a lo que Pablo cita diciendo, No contristeis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Isaías capítulo 7, versículo 14, deja en claro que el escogido de Dios, Dios se puede escoger a sí mismo, no fue eso lo que pasó. Dios Padre tiene un escogido y es el Hijo. Isaías dice que el escogido de Dios, el Mesías, sería llamado Emanuel. Ustedes saben qué significa Emanuel, Dios con nosotros. Es un ser divino independiente al Padre. Respecto a su nacimiento, el Hijo sería llamado Dios fuerte. Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Cómo se le van a llamar a la segunda persona de la Trinidad? Al Mesías, Dios fuerte. Vos no podés darle ese nombre a un siervo, a un profeta, a un sacerdote, porque es herético para la Escritura y para el pueblo de Israel. Necesariamente tuvo que haber sido Dios. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, también se aclara que los días del Hijo son desde el principio de la eternidad. Es decir, el Hijo, el Mesías, es eterno. ¿Quién es eterno si no solamente Dios? El Nuevo Testamento es todavía más claro. De hecho, con la aparición de Cristo y el inicio del Nuevo Pacto, algo nuevo se nos tuvo que haber revelado. O algo, mejor dicho, mucho más claro se nos tuvo que haber revelado. Y eso fue lo que pasó. De hecho, si Cristo, quien es identificado como Dios, porque Cristo recibía adoración, Cristo se identificaba a sí mismo con nombres que solamente podrían ser atribuidos a la divinidad. Cristo no negaba que Él podía perdonar pecados. ¿Y quién es el que perdona pecados si no solo Dios? Entonces, se puede entender claramente por las Escrituras que Cristo es Dios. Pero de vez en cuando, Cristo hablaba de su Padre como Dios, pero como una persona distinta a Él. Jesús oraba a Dios. Jesús se sometía a Dios. Jesús amaba a Dios. Todo el tiempo vemos a Cristo siendo Dios, interactuando con otra persona que a la vez es Dios. ¿Qué es eso si no un indicio de la trinidad? De hecho, el famoso texto que el joven rico, creo que conocen la historia, se le acerca a Cristo y le dice, maestro bueno, le dice. ¿Saben qué le responde Cristo? ¿Quién es bueno si no solamente Dios? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno es uno solo y es Dios. Ahí Cristo no está negando que Él es malo. O sea que no es bueno. No, no está diciendo eso. ¿Saben qué le está diciendo Cristo en pocas palabras? Si vos me decías a mí que yo soy bueno, de tu boca está saliendo que yo soy Dios. Porque bueno hay uno solo y es Dios. Entonces yo soy Dios. Clarísimo. La trinidad se hace presente incluso en el bautismo del Hijo. Cuando alguien se va a bautizar, siempre le invita a toda la familia. Bueno, cuando el Hijo se bautizó, toda la familia estuvo ahí. Se bautiza a Cristo en Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17. Y una voz del cielo, que es el Padre, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió a él como paloma. La trinidad ahí en un evento histórico de manera clara. Padre hablando, este es mi Hijo. El Hijo bautizándose y el Espíritu Santo descendiendo. Clarísimo. Pablo bendice a los creyentes, a los corintos, citando o invocando a la trinidad. Segunda de Corintios 13, 14 dice, que la gracia del Señor Jesucristo, uno, el amor de Dios, dos, y la comunión del Espíritu, tres, sean con todos ustedes. Después, el mismo Pablo, en Galatas capítulo 4, del versículo 4 al 6, habla del Evangelio bendito y del plan divino que Dios, desde antes de la fundación del mundo, armó para salvar a sus escogidos. ¿Qué dice Dios? Dice lo siguiente, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, Padre, envió a su Hijo, segunda persona la tenía, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, al Espíritu, para sellarlos. ¿Qué estamos viendo ahí? Que la redención tuya y mía es un plan perfecto diseñado y efectuado por los tres miembros de la Trinidad. En tu salvación, trabajaron de manera conjunta los miembros de la Trinidad. El Padre planificando, enviando al Hijo que muere en la cruz por tus pecados, y el Espíritu Santo agarrando lo que el Hijo hizo en la cruz y aplicando a tu corazón y santificándote hasta el día de la redención. La Trinidad, la plenitud de Dios está contigo, ni más ni menos. Así es simple. En Judas, el penúltimo libro de la Biblia, no es Judas Iscariote, es Judas, el hermano de Jacobo. Capítulo 1, un capítulo matido en Judas, versículo 20 al 21, dice que ustedes, dice Judas, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. Uno, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Dos, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, tres, ahí están los tres, en su misericordia, les conceda vida eterna. Nuevamente, los miembros de la Trinidad, operando en el Evangelio y en la bendición de los creyentes. Y Jesús dice, Juan capítulo 14, 25 al 26, cuando habla de la promesa del Espíritu dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas. Nuevamente, los tres están ahí. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envía y lo hace en mi nombre. Tres. Diferentes. Entonces, vemos la Escritura, hermanos queridos, de manera clara, cómo la doctrina de la Trinidad se manifiesta en la naturaleza divina a través de sus obras, a través de la bendición de los apóstoles, a través de la exhortación que los apóstoles hacen, porque Pablo utiliza la unión de la Trinidad para decir, ustedes también tienen que ser unidos. Y así, en múltiples pasajes bíblicos, la doctrina de la Trinidad se hace innegable. Y no solamente la Biblia prueba la Trinidad, sino que la historia de la tradición cristiana más temprana habla de manera clara acerca de la Trinidad. Los apologistas griegos del siglo II, Tertuliano, Justino Mártir, Aristides y muchos otros defendieron la doctrina de la Trinidad de manera clara. Si bien no usaron todos la palabra Trinidad, sí hicieron referencia a un dos plural, que hay un Padre, que hay un Hijo y un Espíritu Santo. Recién después, en el siglo XIX, aparecen estas sectas que empiezan a negar la doctrina trinitaria. Ahora bien, hermanos queridos, para terminar, la doctrina de la Trinidad no solamente puede ser defendida de manera bíblica, sino también de manera racional. Con eso no quiero decir que es lo que dice la Biblia irracional. Cerra un ratito tu Biblia y te voy a mostrar cómo la idea de un Dios trino es indispensable. O Dios es plural o Dios no existe. O Dios es plural o hay contradicción o inconsistencia en Dios. Acá se cae, por ejemplo, otra fe monoteística como el judaísmo ortodoxo y el islam, que creen en un solo Dios pero que jamás te van a aceptar la Trinidad. En primer lugar, lo que tenemos que entender es que filosóficamente Dios tiene que ser un ser personal. Sí o sí. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal es personal. ¿Qué quiere decir que es personal? Lo que le dije es capaz de pensar, de sentir, de escoger y actuar. Todo lo contrario a las cosas impersonales. Por lo tanto, dado que los seres humanos no son seres personales, entonces la causa que trajo a los seres humanos a existencia también debe ser personal al igual que ellos. ¿Por qué? Porque lo personal, vos, no puede provenir de lo impersonal. Así como el orden no proviene del desorden, lo racional no puede provenir de lo irracional y la vida no puede provenir de la no vida. Vos que tenés ciertos atributos de personalidad, tu causa tiene que tener las mismas cualidades o si no, no tiene sentido nada. En primer lugar, Dios es personal. Es decir, tiene las cualidades personales que vos tenés. Y en segundo lugar, Dios necesariamente tiene que ser plural. Y ahora les digo por qué. Si Dios es un ser personal que ha existido antes que toda la creación, cuando nada existía, entonces necesariamente debe subsistir en Él más de una persona. ¿Por qué? La filósofa Nancy Piercy, por ejemplo, una filósofa y apologista cristiana, dice lo siguiente, presten atención, dice así, por ejemplo, considere las cualidades asociadas a la relación que hay en Dios. Cualidades asociadas a la relación. Solamente en una relación puede Dios expresar atributos interpersonales como el amor, la simpatía, la intimidad, la abnegación y la comunicación. Solo entre personas distintas es posible dar y recibir, iniciar y responder, intercambiar y autodescubrirse la unión y la comunión. Yo les digo lo siguiente, si Dios estaba solo antes de todo, antes de toda la creación, ¿cómo Él manifestaba estos atributos? Si eras una sola persona. Yo escuché a un pastor decir que Dios precisamente nos creó porque quería tener comunión con alguien. O sea, que Dios te necesita para sentirse pleno. No tiene sentido ese tipo de edad, que sufre necesidad. Por lo tanto, Dios necesariamente desde la eternidad en su esencia divina tenía que contar con más de una persona para que todos estos atributos indispensables en Dios puedan tener sentido. Por lo tanto, dice Nancy Peercy, para que Dios sea plenamente personal, capaz de amar y de asociarse, entonces debe de existir una pluralidad genuina en la divinidad y solamente la fe cristiana enseña que estos atributos interpersonales se expresan desde la eternidad en las tres personas de la Trinidad. De esta manera, el cristianismo puede mantener de manera racional una divinidad filosóficamente consistente, racionalmente significativa y la única que es capaz de realmente describir lo que es ser una persona. Así de simple. C.S. Lewis lo pone de esta manera, así dice C.S. Lewis. Toda clase de persona le gusta repetir la afirmación Dios es amor. Pero ellos no se dan cuenta de que estas palabras no significan nada a menos que Dios esté compuesto de más de una persona. ¿Por qué? Porque el amor es algo que una persona muestra otra. Por lo tanto, si Dios fuera una sola persona, entonces antes de la creación Él no era amor. ¿A quién le iba a amar? Pero Él subsistió en más de dos personas, en más de una persona, eran tres y se han amado eternamente, han estado en comunión eternamente y han estado asociados eternamente. Por lo tanto, conclusión, o Dios es tres o Dios no existe. ¿Y qué más quiere decir esto? Que la fe islámica estrictamente monoteísta que no cree en la Trinidad es filosóficamente inconsistente, es irracional, así como el judaísmo ortodoxo que niega la Trinidad y las tres personas en la Deidad. ¿Difícil? No es difícil, les van a poder preguntar. Ahora, ¿qué enseña la Trinidad? Dos cosas, hermanos. Con esto termino y después respondemos preguntas. En primer lugar, la Trinidad es un ejemplo de vida social para nosotros la Iglesia. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. lo creó como un ser social. El ser humano de por sí sabe que es un ser social. El famoso filósofo de antaño Aristóteles dijo que el ser humano es un animal político. Eso no quiere decir que es colorado liberal, no, se refiere a que es un ser social por naturaleza. Es decir, si vos no tenés la capacidad de socializar, no tenés la esencia humana más básica. Dios nos creó a nosotros con esa esencia y el pecado no solamente quebró nuestra relación con Dios sino que también quebró la relación que tenemos unos con otros. Por eso hay moqueta acá en la Iglesia a veces, por eso se discuten, por eso hay murmuración, por eso se habla mal, por eso hay rencor, enojo, envidias, contiendas que Pablo también describe en Corintios. ¿Por qué? Porque el pecado ha dañado esa unión social que en la Trinidad siempre existió de manera perfecta. El apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 3, por ejemplo, citando cómo la Trinidad interactúa en su gestión, dice lo siguiente, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Por ejemplo, tomo la parte de la sugestión en el matrimonio, la mujer tiene que sujetarse al varón como su cabeza. Pero, ¿cómo es posible que yo me sujete? Dicen las hermanas. ¿Soy acaso menor, menos, de menor importancia y mi voluntad, ¿qué? ¿Por qué me tienen que subyugar? Soy esclava. Lo mismo se ve en la Trinidad y no por eso Cristo es menos Dios que el Padre. ¿Ustedes le ven a Cristo quejándose por la sugestión? ¿Ustedes le ven al Espíritu Santo que tiene la tarea de glorificar al Hijo diciendo, ¿y mi gloria dónde está? ¿Por qué todos le cantan al Hijo? ¿Dónde está mi música? ¿Dónde está la gloria mía? Hay una unión perfecta entre ellos. Todos se sienten felices cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado o nos alegramos en el Espíritu. Todos están plenos, todos comparten. Al Padre no le importó dar toda la gloria al Hijo, todo el juicio al Hijo, así como dice la Escritura. Todo el Padre creó para el Hijo, para glorificar al Hijo, para que el Hijo se siente en su trono, como dice Apocalipsis. Y posteriormente el Hijo en Apocalipsis nos dice a nosotros que podemos sentarnos en el trono con Él si vencemos, así como Él venció y se sentó en el trono de su Padre. ¡Glorioso! En 1 Corintios 12, 12 se puede distinguir un reflejo de la diversidad y la unidad que hay en Dios y que por lo tanto tiene que haber en la Iglesia. La Iglesia tiene muchos miembros, pero a la vez es un solo cuerpo. El que se lastima a sí mismo es un masoquista, es una persona enferma y la Iglesia espiritualmente está enferma del ser masoquista. Terrible. La Trinidad para nosotros es un ejemplo de vida social perfecto. Si tenés problemas de sujeción, de amistad, de relacionamiento, a los matrimonios, a las parejas, a los amigos, tomen a la Trinidad como ejemplo, por favor. Nada más y nada menos que la Deidad. Y por último, la historia de tu vida, amigos queridos, la historia de tu vida se trata, ¿saben de qué? De esta frase, dice C.S. Lewis, el Padre quiso hacer un regalo a su Hijo. Vos sos un regalo que el Padre quiso darle a su Hijo Jesucristo. Vos sos como un paréntesis, un detalle en el plan eterno, maravilloso que Dios diseñó para glorificar a su Hijo Jesucristo. Tu vida entonces no tiene que tener otro significado y otro fin porque vos sos un regalo que el Padre quiso hacerlo a su Hijo Jesucristo. Eso está de manera clara. La historia del mundo es la historia de la Trinidad. Cuando se habla de la muerte y resurrección del Hijo para que toda rodilla se doble de lo que están en el cielo y lo que están en la tierra y debajo de la tierra y toda boca confiese que Jesucristo es Dios, es Señor para gloria de Dios Padre. Todo termina, todo inicia en la Trinidad y todo culmina en la Trinidad. Vos no sos el fin de esta historia. No hay un propósito particular para vos. El propósito es el de la Trinidad y vos tenés la oportunidad de participar en ese propósito. La creación según Colosenses capítulo 1 versículo 16 es algo que Dios quiso hacer para su Hijo. Vos fuiste creado y creada para el Hijo. El que juzga al mundo va a ser el Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre quiso dar el juicio al Hijo. El que se sienta en el trono y domina el mundo es el Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo toda potestad me da en el cielo y en la tierra. El Padre se la dio al Hijo. Todo es un regalo para el Hijo. Tu vida también. Imagínate que somos de tu vida. Tus estudios, tu trabajo, tu matrimonio, tu todo. Todo el tiempo la Trinidad involucrada porque fuiste creado para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, todo lo relacionado a la Trinidad que obviamente tiene que ver también con la idea de Cristo. Así que Gustavo ya comienza. Yo quería hacer algunas preguntas que había escuchado anteriormente como objeciones a la Trinidad y bueno, quería escucharla a ustedes. Y una de las objeciones dice si Dios es trino ¿a las tres personas vamos a ver en el cielo? ¿Escucharon bien? Si Dios es trino a las tres personas vamos a ver en el cielo. Qué lindo está eso. Tengo varias, así que tengo cuatro por ahí. Bueno, y eso, eso por ejemplo es una pregunta un poco complicada porque también hay que entender qué es, o sea, cómo va a ser el cristianismo. A veces se entiende que el cristianismo es tipo con un concepto religioso tipo el griego, ¿verdad? Que al final nuestro destino final es el cielo. Pero no es así. La Biblia dice un cielo nuevo y una tierra nueva. Quiere decir que va a ser acá y que Cristo abiertamente va a estar reinando. La Deidad habita corporalmente, en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Evidentemente Dios es espíritu, la Biblia dice cosas que ojo no vio ni ojo son las que Dios tiene preparadas para nuestra gloria. Pablo estuvo en el tercer cielo y él escuchó cosas que era imposible al hombre dar a entender. O sea que esa es una cuestión que nosotros no vamos a poder saber cómo va a ser realmente la gloria del cielo. La gloria del cielo que es una etapa de la es una etapa pero no es la etapa final. O sea cuando nosotros no morimos nuestro cuerpo está bajo tierra pero nosotros vamos a estar en espíritu en el Señor pero el día de la resurrección de Cristo vamos a resucitar en cuerpo y vamos a estar acá. Eso es lo que dice la revelación de Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, yo quería no voy. ¿Se te escucha? Me voy a prender. Hola, hola. Yo quería saber nomás esa es una objeción a la Trinidad. Sí. Te presentaron como yo no sé cómo eso niega la Trinidad por ejemplo desconocer a quién vamos a ver no niega la Trinidad. Bueno, no te estoy diciendo que está mal la persona que te dijo eso planteándote en forma de objeción no, no a ver no niega la Trinidad porque el hecho de que no sepamos a quién vamos a ver en el cielo no significa que la Trinidad sea una irrealidad no sé si me estoy explicando sencillamente podemos tener ignorancia nomás de que vamos a ver y ya está. Pero no por eso se niega el argumento que di filosóficamente porque Dios tiene que ser un ser plural y al mismo tiempo de cómo la Biblia es clara al respecto. una cosa que me viene a la mente ¿se acuerdan cuando los saduceos le tentaron a Jesús cuando él estuvo en Jerusalén al final? Le dijeron Moisés no dio la ley que si una mujer se casa con un marido y no le puede dar hijos y él muere tiene que volver a casarse con el hermano y viceversa si no le da hijos tiene que volver a casarse con el hermano. ¿De quién pues será esta mujer? dice ¿De quién será esposa en la resurrección de los muertos leyes? Y ahí él le dice que en la resurrección de los muertos ellos ya no se van a dar en casamiento y todo lo demás. Entonces en ese sentido esto nos niega la trinidad. Ahora ¿cómo va a ser la gloria al cielo o nuestra visión de Dios en la parte espiritual y cuando estemos acá en el cielo no hay tierra nueva? No podemos decir exactamente. Yo tengo algo para agregar en cuanto a eso. Ciertamente no tenemos una respuesta clara pero algo seguro que nosotros sabemos es que Jesús sigue con un cuerpo físico hasta ahora un cuerpo glorificado por tanto él es sí o sí separado físicamente visible del Padre. Entonces algo va a ser visible en una distinción no sé exactamente de qué manera no sé qué tan visible va a ser para nosotros el Padre o de qué manera vamos a poder verlo percibirlo porque la Escritura es clara al decir por ejemplo cosas como que al Padre nadie lo ha visto o cosas así entonces a Dios nadie lo ha visto y entonces lo vemos a través de Jesús entonces es posible que haya una distinción al menos podemos especular un poco desde la Biblia en cuanto a eso pero no tenemos nada claro que nos pueda decir sí un sí afirmativo que nos quite toda duda son uno también dice la Biblia claro creo que también Tomás le dice a Jesús muéstranos al Padre y Jesús le dice tanto tiempo estoy contigo y me dice muéstranos al Padre el que me ha visto a mí ha visto al Padre creo que en el cielo no va a haber una necesidad de que esa pregunta sea respondida por ejemplo porque Dios va a ser todo en todos eso número uno y número dos algo que también encuentro problemático o sea la filosofía tiene mucho que decir al respecto también el lenguaje y la mente nos limita mucho a nosotros ¿qué quiere decir eso? eso que vos estuviste describiendo está muy sujeto al lenguaje y a lo que nosotros hoy conocemos físicamente necesitamos ver percibir con nuestros sentidos para que tenga sentido pero en el reino de Dios las cosas no son así porque los sentidos más que ayudarte a describir las cosas en realidad lo que hacen es limitar las cosas a tu percepción Dios no se adecua a la percepción que nosotros tenemos a nuestros sentidos de hecho Cristo tuvo que haberse hecho carne para que pueda ocurrir eso que dijo Rodri por lo tanto yo creo que en el reino de los cielos en el cielo no en la tierra nueva ese tipo de de preguntas misterios yo creo que no podemos describir con el lenguaje ni con la experiencia que tenemos hasta ahora de hecho eso pasó con Pablo como citó el pastor porque lo que Pablo vio no leer al hombre dado el expresar con palabras dice no podía expresar Pablo está en otra en otro estadio de la vida en otro estadio de la realidad no por eso es irracional aclaro sino que sencillamente escapa a la comprensión total y al lenguaje porque el lenguaje lo es todo gente el lenguaje sirve para describir la realidad por lo tanto si nuestro lenguaje es limitado hay realidades que no podemos explicar para mí la respuesta está en Juan 14 pueden ver es categórico tal vez nosotros decimos porque nosotros cuando decimos Padre Hijo Espíritu Santo estamos pensando en tres en tres cosas totalmente diferentes y acá Jesús dice ellos le dicen muéstranos al Padre y nos basta y él le dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dice tú muéstranos al Padre categóricamente que es Cristo glorificado que en él mora la plenitud de la edad vamos nosotros tranquilamente poder tener esa percepción de la trinidad siguiente pregunta otra perdón ahí también el otro hermano vos tenés cuántas preguntas vos tenés pero si tenés tres preguntas por ejemplo hace todo de una y después ya le damos a otra persona ¿cuándo está Flavio que él va a ser el que va a? si Dios perdón si Jesús es completamente hombre completamente de Dios no hay forma de fragmentar su ser María es madre de Dios en el mundo como eso no afecta de manera negativa a la teología cristiana en el mundo angélico demasiado se viste como el tema del prejuicio de la idolatría y todo lo demás en el mundo angélico demasiado se toma eso como como un tema polémico ¿verdad? de que por ejemplo no, no Jesús fue María fue madre de la humanidad de Cristo entonces vos no podés separar la humanidad y y la deidad de Cristo porque es una sola naturaleza o sea son dos naturalezas unidas entre sí la unión hipostática se llama ¿verdad? entonces si vos estás diciendo que ella es madre solamente de la parte humana de Jesús vos estás dividiendo estás separando eso entonces realmente nosotros tenemos que ser bien bíblicos y tenemos que dejar de lado de repente nuestras emociones y no porque la gente anda en idolatría o exagera sobre una persona ¿verdad? que quiera divinizarla no por eso nosotros vamos a a también cerrar la teología bíblica abiertamente en Lucas dice la Biblia he aquí la madre de mi Señor dice entonces ¿cuál es el problema de que sea la madre de Dios en ese sentido? porque Jesús es Dios entonces literalmente no le da ninguna posición a ella no es que ella que ella le engendró al hijo sino que ella fue la matriz el canal por el cual el hijo o sea el padre dio la oportunidad de la encarnación ¿verdad? de que de que Dios se haga hombre y en en Juan 1 dice abiertamente en el principio era el verbo el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este verbo se hizo carne dice entonces no le podés separar y esa es la intención de este tema y si nosotros creemos que la Biblia es la revelación de Dios no tendríamos ningún problema de decir es aquí la madre de mi Señor ¿quieren decir algo más muchachos? contestar algo al respecto de eso quiero acotar algo nomás nosotros a la luz de la Biblia entendemos que Dios se hizo hombre como está diciendo el pastor y en el momento que Dios se hace hombre Jesucristo no se despoja de su deidad Jesucristo se despoja de su gloria como dice en Juan 17 cuando el Señor ora y le pide al Señor que a Dios le pide que tengamos aquella gloria que teníamos cuando el mundo antes que el mundo existiese ¿verdad? entonces a la luz de la palabra entendemos que Jesús se despojó de su gloria no se despojó de su deidad porque decir eso sería incorrecto en Dios se hizo hombre y Él siendo hombre es 100% Dios 100% hombre ¿cómo se conjugan ambas naturalezas o cómo se relacionan ambas naturalezas? nosotros no podemos explicarlo ¿verdad? ahora el término naturaleza tenemos que subrayarlo y tener en cuenta porque eso nos va a dar a entender qué fue lo que pasó en la unión hipostática ¿verdad? no son dos personas habitando en un ser eso sería herejía incorrecto son ambas naturalezas en una sola persona ¿sí? y tal vez ir más allá de eso tratar de explicar cómo se congenian esas dos naturalezas tratar de ser específico en detalles de esa unión hipostática sería muy vidrioso y peligroso y podríamos incurrir en muchos errores doctrinales en herejías y al tener una visión de la persona de Cristo es fundamental que tengamos ese entendimiento ¿verdad? sí mucho al enseñar por ejemplo el tema de Cristo dicen que él se despojó de su deidad y la Biblia no dice eso lo que se despojó fue de su gloria de sus prerrogativas ¿qué significa prerrogativas? su derecho de Dios ¿verdad? entonces eso es muy importante después también cuando nosotros vemos estas verdades que la Biblia mismo revela el apóstol Pablo mismo nos dirige dice no piensen más allá de lo que está escrito porque cuando nosotros pensamos más allá de lo que está escrito Dios en su soberana voluntad quiso revelarnos ciertas cosas que son importantes ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de la Biblia? que le conozcamos a Dios y que por medio de ellas nosotros podamos tener vida eterna si a Dios le placía darnos a conocer otras cosas iba a revelar el Señor pero evidentemente hay muchas cosas que nosotros no podemos manejarla entonces no tenemos que ir más allá de lo que está escrito por eso como Jorge estaba diciendo nosotros toda persona que es honesta jamás va a negar la Trinidad porque en la Biblia te aparece vos podés decir no pero en realidad es un solo Dios que se manifestó de diversas maneras pero ¿a quién le oró Jesús? a una persona diferente o sea Jesús era una persona diferente a quien ella le estaba orando inclusive el Padre mismo da testimonio a su Hijo y dice este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia entonces nosotros tenemos que ser sinceros con la revelación de la Biblia ¿verdad? y además de eso obviamente hacer el esfuerzo intelectual también de entender de las cosas que están siendo reveladas a ver el hermano tenía unas preguntas ¿puedo agregar algo antes? sí adelante bueno curiosamente estos dos temas son los que más herejías producen tanto la comprensión de cómo se relacionan las dos naturalezas de Cristo como la doctrina de la Trinidad son los que comúnmente más problemas les crea a las personas y por eso si nosotros analizamos las herejías que existen hay un catálogo bastante extenso en la comprensión de la divinidad de Jesús y en la comprensión de la Trinidad en sí y para agregar nomás algo muy importante en cuanto a la divinidad de Jesús Filipenses en el capítulo 2 habla de que Cristo se despojó de sí mismo hay un término griego de fondo ahí que implica la idea de que él se vació no dejó su divinidad pero Jesús se limitó a sí mismo para poder encarnarse entonces la verdad como ya dijo él no podemos excavar a profundidad para poder decir qué significa exactamente cada detalle porque nos falta información en cuanto a eso y Dios no vio necesario revelarnos eso porque si no iba a estar en la Biblia pero la realidad es que Jesús se limitó y de acá justamente de la comprensión de este texto de Filipenses capítulo 2 sale lo que dijo el pastor cuando habló de que algunos incluso niegan que cuando Jesús se encarna dejó su divinidad incluso nosotros no sostenemos eso particularmente pero hay posturas que llegan a ese extremo decir que el vaciamiento incluyó dejar su divinidad de un lado para poder encarnarse lo cual no tiene sentido porque como se explica después no nos puede salvar entonces ya no es Dios gloria a Dios a ver este hermano tenía pregunta adelante hermano hola bueno será que el día que Jesús iba a ser capturado y que iba a ser llevado después y posteriormente condenado a muerte él en su naturaleza humana él realmente no quería morir verdad porque él estaba muy asustado y estaba tan nervioso al punto que sudó sangre lo dice las escrituras y y oraba diciendo padre no sea mi voluntad sino la tuya y si quieres pasa de mí esta copa eso quiere decir que él realmente no quería morir verdad puede Martín explicar hay un punto muy importante que mencionaste Jesús dice padre si es posible pasa de mí esta copa que era la copa a la cual se refería el señor cuando estaba en el huerto de Getsemaní nosotros viendo a la luz del antiguo testamento podemos entender que esa copa la cual él iba a beber era el juicio de la ira de Dios no era los clavos no era la corona de espina no eran los azotes de los romanos no era simplemente una muerte física la que él estaba a punto de enfrentar sino Cristo en la cruz estaba a punto de enfrentar tal vez podemos decir con certeza la peor de las maldiciones que una persona puede enfrentar que es enfrentarse al juicio de Dios enfrentarse a la ira de Dios porque Cristo en la cruz tomaba todos los pecados de aquellos en el cual iban a creer y se iban a arrepentir entonces él en la cruz como al cordero en el antiguo testamento levítico Dios mismo le traspasó los pecados de los hombres y en la cruz toda esa maldad toda esa perversidad todos esos pecados que nosotros cometimos se concentraba en la cruz y él tomaba esos pecados y la copa la cual él tenía hasta con sudor en sangre que se iba a enfrentar era ese juicio de la ira de Dios una ira de un Dios justo santo que no va a tener por inocente al culpable entonces él se enfrentaba a ese juicio de Dios y él esa copa en la cruz bebió hasta la última gota como dije la copa de la ira de Dios esa ira que yo me merezco esa ira que vos te mereces esa ira que aquellos que no creen van a beber en el infierno separados por una eternidad separados de la presencia favorable de Dios entonces esa copa es la ira de Dios el padre tuvo que castigar a su hijo para ser justicia porque él no tiene por inocente al culpable y de esa manera Dios es el que justifica al que es de la fe en Cristo entonces de esa manera también se revela se da a conocer la justicia de Dios en el evangelio ¿qué pasa cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree? ¿qué pasa con los pecados que cometió con los pecados que va a cometer Dios los deja ahí nomás? no Dios hizo justicia con esos pecados ese infierno como dije que vos y yo nos merecemos Cristo lo pagó lo sufrió en la cruz mira es muy importante eso porque de repente nosotros humanizamos mucho esa parte de la Biblia y en realidad nosotros tenemos que entender que Jesús no tenía miedo a la muerte que Jesús va a tener miedo a los clavos y todo lo demás si él mismo dice no es que ustedes toman mi vida yo la entrego dice acá tenemos que entender que el tema era el abandono de Dios el Hijo Santo el Hijo de toda la vida Dios le creó o sea perdón Dios creó todo lo que iba a pasar para o sea para que él sea ese cordero de Dios que quite el pecado del mundo que sea literalmente abandonado por el Padre en la desolación por eso dice Padre ¿por qué me has abandonado? en realidad es algo mucho más complejo por eso es Señor no se haga mi voluntad sino la tuya porque era algo que nunca ocurrió que literalmente el Hijo iba a sufrir el abandono del Padre la humanidad tenía que ser abandonada por Dios por causa del pecado y en la cruz Dios cumplió esa maldición y pagó el pecado y Jesús llevó toda la carga dice que él fue se hizo maldición por nosotros entonces es mucho más Jesús no tenía miedo a los clavos de eso pero obviamente también él como humano como él las cosas tenían que pasar como humano la carga que estaba pasando era muy fuerte el estrés era demasiado fuerte no por la muerte física sino por lo que iba a pasar espiritualmente en ese lugar amén claro para añadirnos más pastor creo que no debemos ver ese pasaje bíblico como una forma de falta de devoción de Cristo de que parece que su voluntad no quería de repente sujetársela al Padre debido a su miedo pero exactamente es todo lo opuesto a lo que está pasando ahí vemos la perfecta devoción de Cristo en primer lugar porque Cristo al final se somete a la voluntad de Dios en primer lugar y en segundo lugar como está diciendo Martín no era por el temor al hombre ni el abandono del hombre en la cruz Jesús no dice Pedro, Pedro ¿por qué me has abandonado? no dice eso María, María ¿por qué me has abandonado? no él sabía que era una transacción entre él y el Padre no era una transacción ni siquiera con Satanás era entre él y el Padre y ese quiebre esa ira de Dios donde el Padre iba a darle la espalda era algo que en la experiencia de Cristo nunca estuvo por lo tanto es debido a la perfecta devoción que Cristo tiene debido al perfecto amor que Cristo tiene hacia su Padre que ese momento fue tan significativo para él lleno de estrés lleno de temor por así decir por lo que él iba a soportar en ese momento imagínense si nosotros tenemos ese tipo de estrés cada vez que vamos a pecar porque tenemos miedo de que nuestra comunión se va a quebrar vos sudas sangre cada vez que vas a pecar de tanto miedo que tenés porque temés que Dios te dé la espalda nos da igual a nosotros pecamos el día siguiente vamos a pecar vamos a estar tranquilos esta noche vamos a dormir tranquilos vamos a comer una pizza con Cristo no porque su devoción era perfecta entonces exactamente lo opuesto a lo que pasa ahí amén eso más tenemos más micrófonos ya noté ya noté mi pregunta existen organizaciones cristianas que bautizan bajo el versículo de Mateo 28 19 que dice bautizándolos en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo pero ellos utilizan el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo diciendo que dentro del Señor Jesucristo está Señor que es Padre Jesús que es Hijo y Cristo que es Espíritu Santo ¿cómo se responde a eso? Bueno yo creo que lo que Jesús está describiendo en Mateo 28 es una forma de bautismo formal es decir no es tanto lo que significa el nombre o tenés que interpretar ese pasaje y bueno tenés que resumir nomás y decir el nombre del Señor no es un bautismo formal es ceremonial por lo tanto ese recitado es tal cual tenés que repetirlo y no solamente tenemos la escritura como ejemplo sino también la tradición cristiana temprana nos muestra a nosotros que esa era la forma de bautismo que existía en la iglesia primitiva hay un documento muy antiguo que se llama la Didache o la Didagé que fue escrito presumiblemente en el siglo I ni siquiera en el siglo II el siglo I entrando siglo II según algunos historiadores en donde se resume es un compendio de la doctrina y la práctica de los apóstoles de hecho Didache significa enseñanza ¿de quiénes? de los apóstoles quienes tenían contacto con Cristo y en ese texto se explica de manera clara y contundente que el bautismo es en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo se tiene que recitar eso porque esa es la forma que Cristo ordenó y es la forma en la que los apóstoles bautizaban yo les pregunto una cosa es entendible que yo Jorge Espino en el siglo XXI después de Cristo diga no se tiene que bautizar en el nombre del Señor no así en el otro yo no tuve contacto con Cristo no tuve contacto con los apóstoles leí nomás la Biblia y llegué a esa conclusión que los apóstoles que tenían contacto con Cristo que eran inspirados por el Espíritu Santo que se sentaron y aprendieron de boca del mismo Cristo practicaban ¿a quién van a creer más? a quienes tuvieron contacto con Cristo por lo tanto para eso nos sirve la tradición también que sujeta a la Escritura nos muestra qué es lo que creían y qué es lo que practicaban en fe la Iglesia Primitiva ese bautismo en el nombre del Señor es una forma de bautismo unicitario se llama donde se bautiza en el nombre del Señor nomás eso no existía en la Iglesia Primitiva es algo completamente nuevo yo creo que no es bíblico y por lo tanto no es histórico tampoco pero si hay gente que en el hecho de los apóstoles aparece una parte que le bautizaron en el nombre de Jesús y como siempre nosotros los seres humanos nos empezamos a complicar literalmente y ya empezamos a legalizar ciertas cosas no porque si en el nombre de Jesús tal cosa bueno entonces tenemos que hacer como está escrito el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo que es lo histórico papi adelante si yo quería preguntar sobre qué opinan sobre lo que dice en Juan 17 22 dice la gloria que me diste les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en mi unidad para que el mundo sepa que tú tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí significa que somos también parte de la Trinidad o como ese es uno de los textos personalmente para mí favoritos a la hora de hablar de la Trinidad el versículo previo habla justamente de cómo o sea contexto general Jesús está orando por sus discípulos y en medio de eso él ya está cerca de su partida y demás entonces como que está expresando que la necesidad de la unidad para los creyentes entre ellos como ellos para con Dios es central para que nuestro cristianismo pueda ser creíble para la sociedad entonces cuando nosotros leemos el texto y él dice que ellos sean uno de nosotros habla de ese relacionamiento cercano y íntimo que Jesús tenía con el Padre que Jorge estuvo hablando de que se rompe y se pierde en el momento de la crucifixión cuando el Padre se separa de él entonces no es que formemos parte de la Trinidad aunque el texto sí ciertamente hace un indicio muy claro y separa al Padre del Hijo no como que son diferentes dioses pero sí mostrando que son personas diferentes entonces por un lado el texto nos muestra claramente de que el Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Padre pero esa unidad de la que habla Jesús a la hora de englobarle a sus discípulos no implica la idea de que forman parte de la divinidad ni nada de eso cualquier persona que pueda concluir eso desde ese texto no solamente no tiene respaldo en ninguna otra parte de la escritura sino que todo el resto de la escritura contradice esa idea entonces apunta más a una unidad y comunión íntima del creyente para con Dios sí tenemos que saber entender ¿quieres responder Ticho? quiero agregar algo nomás cualquier enseñanza que a nosotros nos lleve a la conclusión de que creyendo en Cristo vamos a ser como Dios o vamos a ser Dioses es erróneo es herejía es una blasfemia es una ofensa contra Dios como lo enseña el bormonismo ¿verdad? el bormonismo enseña que alguna vez nosotros si creemos en el Jesús mormón porque es otro Jesús no es el Jesús de la Biblia si nosotros entonces creemos en el Jesús mormón alguna vez vamos a llegar a ser Dioses si nosotros llegamos a esa conclusión es totalmente erróneo es otro evangelio que no viene de Dios y anatema sea entonces cualquier conclusión que nos lleve a contradecir una enseñanza fundamental de la Biblia como la Trinidad la Deidad de Cristo entonces no viene de Dios y estamos interpretando la Biblia de manera incorrecta por lo tanto los comentarios bíblicos nos van a ayudar a tener más luz sobre pasajes que queremos aprender y pasajes que queremos saber cómo lo aplicamos a nuestras vidas como creyentes es cierto que nosotros al creer en Cristo al creer en el Evangelio al arrepentirnos venimos a ser parte del cuerpo de Cristo venimos a unirnos a Cristo pero eso no significa de ninguna manera que seamos dioses o que seamos una persona más de la Trinidad no somos la iglesia la Biblia dice Cristo es la cabeza nosotros somos su cuerpo pero no tiene nada que ver con que nosotros la Biblia nos dice que nosotros vamos a ser una deidad y eso es lo que tenemos que entender estamos en Cristo el que se une a Cristo es un espíritu con él obviamente formamos parte del cuerpo de Cristo pero eso no significa que somos un Dios más eso es lo que es importante entender Barón y después allá la hermana también para que Flavio esté atento ¿dónde está Flavio? yo tengo dos preguntas la primera es podemos ilustrar a la Trinidad de una forma natural o sea es decir si podemos compararlo con algo visible yo escuché algo sobre un triángulo y eso quisiera saber más y hacer las dos preguntas ya la otra pregunta es más sobre Cristo o sea Cristología esta pregunta es sobre la Trinidad yo creo que no hay forma de ilustrar la Trinidad con ejemplos se han usado muchos ejemplos pero que yo entiendo que la mayoría de los teólogos desaprueban por ejemplo están de los estados del agua líquido sólido y gaseoso si vos crees que esa es una ilustración de la Trinidad estás cayendo en la herejía del modalismo no hay tiempo de explicar todas las distorsiones que se hacen en la Trinidad está el triteísmo el modalismo el patripacionismo muchas herejías históricas que con el afán de explicar la Trinidad como está diciendo Martín cayeron en esas distorsiones a mi criterio no hay forma de ilustrar la Trinidad algunos utilizan el ejemplo del ser humano nosotros somos cuerpo de alma y espíritu así también es Dios porque somos imagen y semejanza de él pero el punto es que vos no sos tres personas vos sos una persona tampoco es una forma correcta de ilustrar la Trinidad algunos recurren a las matemáticas un dios de tres cabezas por ejemplo no ese es ese es un clásico creo que algunos teólogos recurren a las matemáticas para ilustrar la Trinidad uno por uno por uno es igual a escuché tres ¿quién dijo tres? es uno es una forma de ilustrar la Trinidad por así decir puede ser también está el famoso triángulo pero a mi criterio yo creo que es muy difícil ejemplificar a Dios con algo natural para ilustrar algo porque Dios no es materia y escapa a mi criterio de la comprensión humana al menos en su totalidad todas las teologías sistemáticas que ustedes van a estudiar cualquier teología sistemática que agarran donde juntas las doctrinas del cristianismo por secciones todos los teólogos te van a decir que cada intento de querer graficar la Trinidad va a ser errado bueno mi segunda pregunta es en cuanto a Jesús por qué Jesús dijo que no conocía el día ni la hora de su venida si él era Dios y si Dios es omnisciente hay dos opciones erradas no todo está mal gente el punto es que la discusión sobre esa pregunta va con el hecho de que Jesús está afirmando algo él estaba siendo sincero al decir que estaba desconociendo o sencillamente estaba limitándose por así decir a mi criterio Jesús estaba siendo sincero porque en su naturaleza humana él como dice la escritura el apóstol Pablo de manera clara él no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse es lo que está diciendo el pastor Fede él no se agarró de sus prerrogativas por lo tanto la escritura es clara al decir que Jesús crecía en sabiduría y en conocimiento así como vos creces en sabiduría y en conocimiento eso lo dice el evangelio de Lucas lea Jesús aprendía y vos para aprender primero tenés que desconocer si vos le preguntabas cuál era la teoría de la relatividad Jesús posiblemente no iba a saber porque no tenía ese conocimiento nadie se lo enseñó porque en la naturaleza que él adoptó como hombre él aprendía él tenía sed así como cualquier ser humano se cansaba como cualquier ser humano y necesitaba aprender como cualquier ser humano pero eso no quiere decir que en ciertas ocasiones Jesús revelaba su naturaleza divina al conocer cosas como por ejemplo lo que pensabas por ejemplo lo que había en el corazón del hombre el futuro cuando predice la destrucción del segundo templo Marcos capítulo 13 Mateo 24 Lucas 21 entre otros detalles más sobre el futuro por ejemplo entonces mi entender es lo siguiente Jesús en esencia hombre y Dios desconocía ciertas cosas en su naturaleza humana pero en ciertas ocasiones demostraba su naturaleza divina es lo mismo lo vemos en toda la vida de Cristo por ejemplo cuando Cristo estaba siendo golpeado a él le dolía no era Jesús no estaba actuando en ese momento él no estaba diciendo ay me duele actuando no le dolía de verdad porque su naturaleza humana y su humillación que es una doctrina esencial de la fe la humillación de Cristo Jesús tuvo que sufrir en la carne todo el trayecto de su ministerio y eso incluye también su mente él tenía una mente humana pero eso no quiere decir vuelvo y reitero que en ocasiones él podía demostrar los atributos de su naturaleza divina es sencillamente eso quien explica eso de manera racional por ejemplo es el doctor William L. Craig él tiene una teoría al respecto donde él habla del consciente y del subconsciente de Cristo en donde en su conciencia Cristo era hombre y de repente en su subconsciente él demostraba atributos de su divinidad es un intento de explicar racionalmente el asunto para demostrar que en realidad no hay contradicción no más en asumir que en Cristo había dos naturalezas humanas y divinas solo eso si voy a explicar también una cosa ustedes tienen que entender que el plan de Dios tiene un plan de redención entonces los teólogos le llaman en la economía de la redención se le llama que hay una doctrina que es la subordinación de Cristo que Cristo es igual al Padre en dignidad pero él en la economía de la salvación él cumplía una función como hijo como hijo él se despojó justamente de su gloria para venir a traer la salvación y vivir como hombre y literalmente era se hizo humano tal es así que él como dijo Jorge tenía que aprender ciertas cosas la mente de Cristo era igualita a tu mente porque si no él no tenía que o sea no iba a ser humano él literalmente tenía que desarrollarse también en muchas cosas entonces era parte de su naturaleza humana entonces en la economía de la salvación él cumplía una función y dentro de esas funciones ¿verdad? y de sus prerrogativas estaban las relacionadas a lo que él tenía que hacer para la salvación y por otro lado el Padre tenía bajo su potestad ciertas cosas así como el Espíritu Santo en otras cosas nosotros vemos eso del Génesis hasta Apocalipsis como la Trinidad se va se va manejando entre ellos ¿verdad? sin embargo por ejemplo en otras oportunidades vemos que Cristo sabía el corazón de todos los hombres o sea que no había problema en ese sentido porque en la economía de la salvación Cristo tenía que conocer lo que había en el corazón del hombre en otras cosas Cristo literalmente él se vio forzado a no revelar ciertas cosas muchas veces a ellos a Jesús le pidieron para que para que le diga ¿cuándo será el día del reino? no le dijo no le es dada esa potestad a ustedes sino que ustedes me van a ser testigos entonces si nosotros queremos entender ciertas cosas porque nosotros somos muy simplistas ah no no pero si Jesús era omnisciente por qué esto y hay una sola parte de la Biblia donde dice que es solo potestad el Padre pero sin embargo como dice después la Biblia que Jesús es el creador que Jesús es el que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra que él está encargado de la parte de la providencia en la parte de la creación en la parte de la redención todo entonces para entender la Biblia tenemos que ver que hay una economía que hay un proceso que hay que hay ciertas etapas para la salvación y que cada uno cumple un rol específico en este caso Jesús como hombre tengo una pregunta respecto a la muerte de Jesús Jesús siendo verdaderamente Dios verdaderamente hombre muere entonces en eso se desprenden dos dudas que tengo ahora cómo responder obviamente no son tan importantes pero siempre son dudas una es qué ocurre con Dios en respecto a la trinidad hubo una separación de la trinidad y segundo se puede decir que Dios murió ya que Jesús siendo verdaderamente hombre verdaderamente Dios muere evidentemente la muerte de Jesús fue una muerte real no fue una muerte ficticia al tener un cuerpo humano él tenía esa tuvo esa posibilidad de de sufrir la muerte verdad pero no Dios no puede morir o sea evidentemente imagínate si ahí en Lucas justamente cuando hablan del tema de los saucedos de la resurrección él dice para Dios todos viven dice inclusive cuando dice la Biblia en la segunda muerte verdad algunos van a resucitar algunos para vida eterna y otros para condenación entonces evidentemente por algo Jesús adquirió una naturaleza humana que era para pagar esa ira o sea su muerte no fue ficticia fue una muerte real como ser humano algo importante que hay que definir es que es muerte para empezar porque yo escuché una vez una objeción que decía entonces hubo un momento en donde Dios dejó de existir cuando Cristo murió pero es que la muerte nunca significa dejar de existir la muerte que Jesús tuvo es una muerte que en términos naturales podríamos llamar tuvo una muerte clínica su organismo se detuvo fue castigado brutalmente y como todo ser humano al recibir ese castigo su corazón paró y murió ¿qué quiere decir eso? su cuerpo físico dejó de funcionar así como el tuyo va a dejar de funcionar si hay que pasar lo que Cristo pasó el punto real de la transacción divina donde se define lo que el Evangelio es es en el espíritu donde Cristo en el alma por así decir recibe la justa ira de Dios obviamente la escritura habla de su cuerpo pero la ira de Dios en ese momento no era como está diciendo Martín los clavos no era necesariamente la crucifixión sino que esa era la parte externa de lo que en realidad Dios estaba haciendo por así decir en el mundo espiritual entonces yo creo que la trinidad nunca se fragmentó en ese momento porque Cristo ahora empezó nunca dejó de ser Dios en segundo lugar nunca Él fue pecador fue contado como pecador es una cosa y ser tratado como pecador es otra cosa del hecho de que Cristo sea pecador y destituido de la gloria de Dios eso no fue lo que ocurrió con Cristo en esencia por lo tanto es importante entender eso porque la trinidad se mantiene como está diciendo el pastor Fede Dios no puede morir lo que tuvo Cristo fue una muerte física una muerte clínica pero recibió la ira de Dios creo que es importante también entender que la muerte de Jesús solamente tiene sentido para nosotros o sea cuando le vemos a Él como Dios desde la idea de la trinidad justamente porque la idea de que Dios muriendo no hace sentido parar la cabeza de nadie y justamente ese era un conflicto para los griegos en ese tiempo y para los judíos cuando uno predicaba el evangelio como Dios va a morir en una cruz entonces entendiendo Dios como la segunda persona en la trinidad y entendiendo muerte como la separación del cuerpo del alma en ese sentido si murió Jesús y murió como segunda persona de la trinidad pero no dejó de existir y el Padre en sí mismo no murió en ningún momento entonces decir Dios murió en sí mismo creo que lógicamente excede las afirmaciones que podemos hacer pero si es importante entender de que sin la trinidad ya que estamos hablando mucho de ese tema y es el el tópico de hoy esta doctrina de la muerte justamente de Jesús teniendo sus naturalezas no hace sentido hay algo importante en la teología sobre todo en la cristología que se llama comunicación idiomática en la cristología ¿qué quiere decir eso? que el nombre Dios o el hombre se le puede atribuir a todas las actividades que hace Cristo ¿qué quiere decir eso? por ejemplo es correcto decir Jesús hombre nació que eso era un hombre y también se puede decir Dios nació porque el mismo la misma identificación de deidad se le puede atribuir a las actividades de Cristo entonces idiomáticamente se puede decir que Cristo murió que Dios murió perdón así como se puede decir que Cristo Dios nació y que por ende María es madre de Dios de la segunda persona de la trinidad pero eso no quiere decir como estaba aclarando Rodri decir que literalmente Dios murió es comunicación idiomática es para entendernos en el lenguaje sencillamente no es otra cosa y la muerte es separación de Dios y eso es lo que pasó ¿verdad? Cristo en su humanidad recibe ese castigo ¿verdad? que al final es el castigo del ser humano estar separado de Dios hoy en día hasta los mundanos tienen la gracia de Dios ¿verdad? los mundanos creen que viven sin Dios pero Dios está todavía con todos nosotros y dice como dice el apóstol Pedro dice abiertamente dice no es que Dios se tarda en su venida sino que Él es paciente para que se arrepientan amén bueno vamos a seguir con las preguntas ya la señorita ese señor ese que está allá pastor es un mormón que está molesto porque estamos hablando del mormonismo vamos a hacer lo siguiente la señorita después acá acá está mi querida también y después Edwin vos también tenés una pregunta bueno pero primero estaba sí, sí ven bueno ya te escuchamos ¿sí? por favor hola quería responder nomás o creo yo que está la respuesta sobre lo que es María madre de Dios en Mateo 12 en el capítulo 46 donde dice la madre y los hermanos de Jesús mientras Él aún hablaba a la gente he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar respondiendo Él a los que le decían esto dijo ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo he aquí y he aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano mi hermana y mi madre creo que esa es la respuesta para cuando preguntan si María fue madre de Dios bueno pero en realidad esa es una cuestión es una cuestión más que nada del tema de la familia de Dios son los que hacen su voluntad no tiene mucho mucho que ver eso con el tema teológico de María como madre de Dios aparte pastor que la escritura no puede contradecirse el texto que vos citaste Lucas Elizabeth la prima de María madre de Juan el bautista estando María embarazada entra a su presencia y la dice que a mí para que venga a verme la madre de mi señor señor en griego es kirios es una expresión de divinidad traducido al español que a mí para que venga a verme la madre de mi Dios entonces vemos claramente una expresión bíblica inspirada por Dios de que María es madre de Dios ahora ese texto citado no se refiere a un nacimiento por así decir biológico o a una afiliación natural que Cristo tiene con María Jesús sencillamente tomó ocasión para transmitir una enseñanza moral y espiritual del asunto con eso Jesús no está diciendo María vos no sos mi mamá yo salí nomás de vos pero vos no sos mi mamá acá no sencillamente está hablando de una relación espiritual moral y ética que nosotros tenemos con Cristo al momento de que obedecemos sus mandamientos pero según la carne por así decir naturalmente hablando María portó en su matriz a la segunda persona de la Trinidad aquel que es hombre y Dios esa unión hipostática que estuvieron hablando los hermanos es que en el vientre de María se unieron las dos naturalezas el Cristo espíritu preexistente se hizo carne pero en el vientre de una mujer en el vientre de María no se estaba gestando durante nueve meses la cáscara de Cristo no era su cáscara era su cuerpo vos le tocaba a Cristo su cuerpo y vos no estabas tocando la cáscara de Dios vos estabas tocando el cuerpo de Dios no sé si me estoy explicando entonces el ser gestado en el vientre de María es hombre de Dios por lo tanto María es reconocida a lo largo de la historia por la fe cristiana como la teotocos que quiere decir eso aquella que parió a Dios que dio a luz a Dios y los concilios aclararon los concilios de los hermanos teólogos a lo largo de la historia la que dio a luz a Dios no lo creó no es creadora de Dios es la que dio a luz a Dios son dos cosas distintas Dios es preexistente pero en María Cristo nace para cumplir su misión el apóstol Pablo en Gálatas dice claramente Dios envió a su hijo nacido de mujer es sencillamente eso lo que ocurre entonces María es madre de Dios no hay un problema importante aclarar que fue una enseñanza moral bueno Cami por favor bueno antes que nada me siento observada mira que está en la tele también ahí te están gracias pastor más presión saludos a la gente de Facebook a la gente de España Europa antes que nada quiero tomar en cuenta esta hermosa oportunidad que tenemos todos de conocerle más a Cristo porque de eso se trata todo esto que estamos haciendo verdad es muy lindo y es realmente una gracia inmerecida todo aprender tanto de todos estos varones que son tan estudiosos y las chicas también es una linda oportunidad que se nos está dando en la iglesia y eso hay que tener muy en cuenta bueno mi pregunta es la siguiente bueno sabemos que con el sacrificio de Cristo se rompió ese velo que nos separaba del Padre y también sabemos que Cristo nos envió al Espíritu Santo y por ese amor que le tenemos a Cristo le sentimos así como un amigo más cercano no sé cómo explicarlo yo quiero saber según ustedes que son más entendidos cuál es la forma correcta de orar cómo por ejemplo nosotros podríamos orar más bíblicamente cuál sería la posición en que nosotros nos debemos poner porque es famoso nos preguntamos hay gente que le ora al Espíritu Santo hay gente que le ora a Cristo hay gente que le ora al Padre ¿cómo ustedes plantean esa cuestión de la oración? esa es mi pregunta bueno ahí tenemos quiero antes de contestar la Cami está creo que Juanchi Steven y allá hay un muchacho también que hace rato está levantando la mano Edwin también voy a tener micrófono Edwin bueno yo creo que la oración modelo que el Señor nos da es el Padre nuestro que es una oración modelo ¿verdad? a veces nosotros nomás somos muy también como se dice nosotros tenemos que movernos de acuerdo a la revelación de Dios y no es que Dios es celoso si yo le oro al Espíritu Santo o le oro a Cristo oro en el nombre de Jesús viste que hay una parte dice todo lo que pidas en mi nombre le será le será concedido después en otra parte ellos le piden enséñanos a orar entonces indistintamente de repente cuando nosotros oramos no será que me estoy dirigiendo demasiado al Espíritu Santo o me estoy dirigiendo al Padre entonces yo creo que no hay problema en eso porque no es que la Trinidad va a decir oh estoy celoso porque demasiado hablan con relación al nombre de Jesús entonces seamos bíblicos lo importante es que nuestra oración tenga todos los ingredientes que dice la palabra de Dios como el Padre nuestro siempre enfocarse primero en nuestro papá que el es nuestro papá entender esa gran verdad que su nombre sea santificado que venga a su reino que se haga su voluntad porque a veces nosotros decimos pedimos cosas pedimos primero y no pedimos que se haga su voluntad nuestras vidas entonces personalmente voy a contar mi experiencia a veces me pasó de pedirle perdón al Espíritu Santo por contristarle de pedirle perdón al Espíritu Santo por no tenerle en cuenta mucha área de mi vida me pasó verdad donde literalmente sentí que descargué algo ahí y que me di cuenta que tenía que tenerle presente al Espíritu Santo muchas cosas de la vida entonces básicamente por una pregunta que tal vez todos estamos de acuerdo tenemos que ver la revelación de Dios lo que dice con relación a la oración y que nuestra oración tengan todos los ingredientes si se pide al Padre en nombre de Jesús es el Espíritu Santo que pone el querer el hacer es el Espíritu Santo dice ¿cómo vamos a orar si ni siquiera sabemos cómo pedir? dice y el Espíritu Santo nos ayuda a a orar conforme a la voluntad de Dios inclusive con gemidos indecibles ¿sí? entonces tengamos esa libertad para orar Edwin tiene ¿verdad? quiero agregar algo Agrega en contraste con lo que el pastor está diciendo la Biblia por otro lado nos muestra también una pauta vamos a decir ciertas directrices en el sentido de hay una forma trinitaria de ver la oración no son reglas como mandamientos que si no lo seguimos estamos pecando pero son como principios que sobresalen del texto bíblico y en ese sentido por ejemplo la estructura trinitaria de la oración es la oración se dirige al Padre se hace en el nombre del Hijo y se hace bajo la guía del Espíritu Santo por eso la cita que hizo el pastor en cuanto a que el Espíritu intercede por nosotros y nos guía justamente esa es su labor entonces esa sería una guía el esquema sí porque si uno ora a Jesús o ora de repente el Espíritu Santo no estaría pecando no tenemos un indicio que nos apunte a eso en la Biblia pero una estructura trinitaria se puede dilucidar desde la oración añade muchachos como queremos agregar algo más justamente el pastor dijo la oración modelo el Padre nuestro ¿verdad? nosotros podemos sencillamente aplicar la enseñanza de la Trinidad en nuestra oración de la siguiente manera al orar al Padre lo hacemos en el nombre de Jesús al orar a Jesús porque como dijo el hermano también no está mal orar a Jesús el Padre es Dios Jesús es Dios el Espíritu Santo es Dios entonces podemos dirigirnos a ellos en oración Esteban cuando fue apedreado oró Señor Jesús recibe mi espíritu dijo entonces no está mal ¿verdad? nosotros podemos dirigirnos a la Deidad a la Divinidad al Padre al Hijo al Espíritu Santo ahora si decimos Padre Jesús y nos referimos a una oración así no el Padre es el Padre Señor Jesús le oramos a Cristo ¿verdad? o si no Padre Espíritu Santo no debemos tener en cuenta la Trinidad en ese sentido práctico al aplicarlo a nuestra vida de oración Algo para cerrar nomás y darle ánimo a los hermanos de repente quieren orar correctamente Jonathan Edwards famoso teólogo puritano dijo que en realidad los cristianos nunca van a orar correctamente debido a su naturaleza caída si bien Dios recibe la oración porque Él es grato para con nosotros pero apenas empezamos a hablar ya estamos pecando en nuestra oración porque no nos dirigimos a Dios como debemos dirigirnos porque pedimos conforme a nuestros deseos porque no tenemos la sabiduría de Dios para hacer las peticiones que hacemos somos mezquinos egoístas tenemos una naturaleza caída Jonathan Edwards dice cuando oro peco cuando predico peco porque no predico como tengo que predicar estoy pifiando una interpretación bíblica etcétera porque como hemos de pedir como conviene no sabemos que está diciendo Pablo ahí vos no sabes lo que le puedes pedir a Dios porque vos no sabes lo que te conviene pero la promesa de Dios es la siguiente pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos que quiere decir eso no te vaya a preocupar si vos oras mal porque mientras vos oras el que si sabe como orar el Espíritu que habita en vos se está dirigiendo a Dios intercediendo por vos con gemidos indecibles conforme a la voluntad de Dios eso le tiene que bastar a ustedes así que oren el Espíritu está gemiendo por ustedes Edwin vamos a ser un poquito más rápido si por la hora si que tal buenas noches Edwin Jiménez acá aprovechando que hablaban de la muerte física de Jesús decía Jorge como una condición clínica me gustaría saber qué pasa con su alma con su espíritu dónde estuvo Jesús los tres días que pasaron entre su muerte y su resurrección vamos a contestar qué tal si preguntamos ya las tres de una lo que hay ahí si le querés dar rápido y vamos a contestar una así bueno yo tenía una pregunta sobre la naturaleza de Cristo y como dice Mateo le llevó a su discípulo al monte y se transfiguró eso me cuestiono si él dejó su naturaleza de hombre o qué pasó en ese momento porque un momento muy curioso es más él dice no le cuenten a nadie lo que vieron hasta que yo resucite y por qué dijo eso y qué pasó en ese momento él dejó realmente su naturaleza de hombre al transfigurarse y pasó a su naturaleza de gloria o qué eso muy bueno y siguiente acá si allá también el hermano ya tiene su y Steven dale Steven mi pregunta es si María era una mujer diferente a las demás porque no nació con la naturaleza caída Jesús ok no va a preguntar al final a la misma pregunta bueno van a contestar bueno vamos a contestar primero el de Steven María era una mujer como todas porque dice la Biblia que ella necesitó también salvación ella misma y ora oh señor mi salvador o sea que ella era una mujer como todos nosotros que también tenía una naturaleza caída que necesitaba salvación los romanistas obviamente enseñan que ella fue sin pecado concebida que ella también fue como Jesús que no que Dios hizo una excepción y a ella le dio esa capacidad de nacer sin pecado concebida pero sin embargo el relato de la Biblia abiertamente dice que que ella oh Dios mi salvador o sea ella reconoce también en esa oración que necesitaba salvación y en el caso de lo que dice mi querido Juanchi Jesús ya no se va a despojar de su naturaleza humana una vez que él fue hombre se hizo hombre él ya no se despojó de su naturaleza humana ahora mismo Cristo tiene naturaleza humana cuando él venga en su gloria va a venir obviamente totalmente Dios y totalmente hombre eso es categórico y lo de Edwin creo que Pedro lo que habla del tema de donde Jesús estuvo verdad que es un tema confuso pero es muy fácil de explicar con relación se pueden ver en los comentarios bíblicos hay varias explicaciones de la postura que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados y otro tipo de cosas verdad quieren agregar algo más muchachos sí bueno en cuanto a en cuanto a qué pasó con Jesús cuando él muere son cuatro los textos que se suelen citar de los cuales uno está en Hechos 2 el otro está en Efesios 1 y los otros dos son de las epístolas de Pedro y en realidad solamente uno de ellos realmente es uno de los textos que podemos tomar de forma seria a la hora de hablar que Jesús va al infierno la pregunta de qué se va a hacer hay teólogos que entienden que Jesús se va a sufrir en el infierno para pagar completamente lo que sería el precio de nuestros pecados pero el texto forzosamente te ayuda a concluir eso y la mayoría de teólogos actualmente se inclinan a decir que Jesús cuando desciende él se va a pregonar uno la victoria y a traer juicio sobre aquellos que se encontraban prisioneros ahora hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta el infierno en ese sentido se dividía entre el seno de Abraham que era la parte no sé si decirle necesariamente superior del infierno pero era el lugar donde estaban los que creyeron antes de que Cristo muriera y ellos como un lugar de descanso temporal y después ellos son llevados junto al Señor y entonces lo más sensato es entender que Jesús se va a anunciar su victoria y por ende el juicio para aquellos que le rechazaron algunos hablan de que Jesús se fue a predicar incluso una segunda vez el evangelio para los que estuvieron antes de él pero eso contradice todo el testimonio bíblico de que una vez muerto el hombre juicio entonces lo más sensato decir es él se fue a pregonar justicia y a pregonar su victoria si es importante lo que dice mi hermano y amigo viste que por ejemplo Pablo dice que tenemos que pasar por el tribunal de Cristo ustedes creen que literalmente va a ser un tribunal donde cada uno eso tal vez va a ser en un instante es así como cuando vos estás por ejemplo teniendo una intimidad con Dios y de repente en un instante vos vas entendiendo las cosas espirituales y obviamente la Biblia usa muchos términos figurativos para que vos puedas entender las verdades espirituales entonces nosotros cuando decimos y él se fue y predicó al espíritu encarcelado y todo eso y va al Hades y todo lo demás vos no sabes si es literalmente que pasó así porque él evidentemente a ir a las partes bajas de la tierra lo que quiere decir es que literal literalmente Jesús murió y si él murió y resucitó abiertamente está trayendo un juicio y está mostrando la salvación para toda esa gente que no creyó verdad que como la Biblia también relata en una parábola como dice el hermano el tema del seno Abraham nosotros no sabemos si literalmente es así es algo para que nosotros entendamos y lo mismo ocurre con el tema del tribunal de Cristo porque en otra parte pues dice que abiertamente seremos arrebatados y seremos transformados de una o sea que ah no pero estas son hojas son obras de hojarasca o estas si son obras de plata es es literalmente una manera de expresarte una verdad eterna pero no sabemos si va a ser o sea si fue así literalmente a ver quiere aportar y una última pregunta hacemos si la parte de Edu y nomás su pregunta yo creo que en la teología no se puede saber a ciencia cierta lo que pasó con Cristo inmediatamente después de su muerte básicamente la pregunta es donde estuvo Cristo que estuvo haciendo en esos tres días en donde él estuvo ausente dio a la muerte que tuvo creo que es honesto humilde decir no sabemos lo que pasó el texto que tenemos de la analogía de Jonás por ejemplo donde Cristo dice me estoy diciendo Martín es que así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el día entre el gran pez así es necesario que el hijo del hombre esté tres días y tres noches en el centro de la tierra dice porque dice centro de la tierra o sea la tierra es hueca está hablando que ahí donde está el núcleo Cristo bajó espiritualmente o qué fue lo que pasó desde mi manera de entender Jesús sencillamente estaba utilizando una terminología que en aquel entonces los griegos tenían sobre el lugar de descanso de los muertos así como Cristo utilizaba la palabra infierno que en el griego es geena que sencillamente era el vertedero de basura del que estaba cerca de Jerusalén que Jesús utiliza para dar un ejemplo figurativo de cómo es el infierno que se tiran los vertederos de basura las cosas que no sirven había cuerpo de muertos estiércol y Jesús utilizó eso como analogía para describir el infierno lo mismo Jesús utiliza el concepto del lugar de los muertos de los griegos que también muchos judíos creían para describir el estado de su muerte no necesariamente que él descendió así literalmente y le predicó ahí arrepiéntanse en realidad ya no se pueden arrepentir porque ya están acá pero le predicó igual no saben lo que pasó no sabemos pero Jesús murió algo estuvo haciendo en esos días en donde él estuvo ausente que es un misterio y lo importante es que resucitó y podemos ser perdonados y justificados eso es lo que importa y eso es lo que nosotros tenemos que entender porque a veces por ejemplo nosotros nos vamos en cuestiones que no son muy importantes viste por ejemplo el tema de Sodoma y Gomorra el tema de los ángeles vos la idea principal lo que te quiere decir ahí el que está relatando ese hecho es que vos tenés que salir rápido del lugar de la ira porque nosotros después vimos no ese fue un ángel extendió su mano tenía una mano extendida ¿qué pasó ahí? no lo importante era que era salir corriendo rápidamente y eso es importante que podamos que podamos entender esas verdades bíblicas ¿verdad? gente hay una cosita que se me pasó está jugando limpia está jugando limpia ahora y está a dos minutos bueno ya son ya horario cumplido entonces va a ser un poquito peligroso salir ahora los que tienen que irse en micro y todo lo demás ¿no sobraron unas empanaditas o unos panchitos allá afuera? ¿eh? entonces mi sugerencia es vamos a seguir haciendo unas preguntas más ¿sí? hasta que pase yo creo que media hora por ahí sería correcto salir afuera obviamente no queremos hace mucho frío bueno entonces vamos a seguir unas preguntas más ¿sí? Rafa tiene después Dani Kisengo Sam también el varón dale Rafita preguntanme ya Flavio no había un hermano tengan la mano levantada por favor para ayudarle bueno yo igual voy a hacer quería remarcar nomás la pregunta o el comentario que hizo Steven porque me parece necesario la explicación ¿verdad? creo que lo que él estaba queriendo decir es ¿cómo es que no se transmitió una naturaleza pecaminosa hacia Jesús si María también era una mujer pecadora? creo que esa era la pregunta que quiso hacer esa era tu pregunta y creo que me parece importante que se responda bueno la iglesia católica romana para ¿sabes? ¿cómo solucionó eso? diciendo que por una gracia soberana Dios concedió a María que ella sea sin pecado concebida para que Jesús también no tenga la naturaleza caída pero si nosotros vemos en la Biblia vemos que el pecado viene por Adán dice por un hombre es decir Adán por ejemplo fue Eva la que come primero el fruto ¿verdad? pero Dios directamente ¿a quién le recrimina? Adán por ejemplo te doy el ejemplo si es que nuestro gobierno entra en guerra nosotros le hemos escogido al presidente él es el que el que representa al país por ende entramos todos entonces Dios le pone a Adán como la cabeza federal de la humanidad ¿sí? entonces no intervino en el nacimiento de Jesús el el ¿cómo se dice? el portador por así decirlo del pecado original que es que viene de Adán no dice abiertamente eso la Biblia pero Dios por algún motivo hizo que no intervenga el ¿cómo se dice? el esperma humano para la venida de Cristo entonces por ese lado nosotros creemos que evidentemente Dios guardó en ese sentido entonces Jesús adquiere la naturaleza humana de parte de 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 María ¿verdad? entonces no necesitas de que María haya sido nacida sin pecado sin pecado concebida aparte pastor es me llama la atención porque dice bueno para que Cristo pueda nacer sin pecado Dios tuvo que guardar de manera soberana a María pero si Dios es soberano ¿por qué no pudo haber guardado Jesús nomás directamente también? eso es número uno y número dos tenemos que tener presente nomás lo que Gabriel dice sobre la anunciación aquel que es engendrado en ella de María es no dice eso aquel que es engendrado en ella del Espíritu Santo es dice la Escritura por lo tanto eso debe ser suficiente Jesús si bien nace de María su procedencia es divina y Dios no tiene pecado eso nomás chicos ha sido una noche muy interesante seguramente muchas cosas quedaron en el tintero y es muy lindo porque ¿saben qué? nosotros pues tenemos que dejarnos llevar por lo que es la revelación dice y abiertamente la Biblia habla de que a Jesús se le adoró por ejemplo en Romanos 9.5 dice que Jesús es Dios en Lucas al final dice que cuando Jesús se fue al cielo antes de que se vaya le adoraron y después se fue al cielo y Tomás dijo Señor mío y Dios mío amén bueno cuídense para salir Dios le bendiga muchísimo sigan alegrándose en el Señor el sábado que viene estamos después con una súper predica también es el retiro de mujeres el siguiente fin de semana y el 30 de julio por el día de la amistad va a estar el pastor Emilio predicando el sábado amén el sábado se Gracias.